No me acabo de intentar controlar, lo voy a cambiar Déjame ser, así como soy, alegre que sé por donde voy Vien o mal, quiero que llego hasta el final Déjame ser, así como soy, auténtica en todas las que doy Estoy por ti, pero déjame ser Si dicen que el amor no es más que nuestro propio reflejo Yo prefiero ser tu complemento, que acompaño cuando quieras volar Y te doy tu lugar, lo intento controlar No te haré cambiar, déjame ser, así como soy Tan libre que sé por donde voy Vien o mal, quiero que llego a lo que siento hasta el final Déjame ser, así como soy, auténtica en todas las que doy Estoy por ti, pero déjame ser Sé que no te pido nada, que no quiero para ti Y curarnos a la mar, no resta libertad Déjame ser Me tomas, me sueltas, no paras de dar vueltas Me tienes cansada, estoy mareada de esperar Noche a noche a día Arriba, abajo, me das tanto trabajo Te llamo, no llegas, así me desespero Así me amo y ahora Paso, paso Se terminó Yo que tanto te di, yo que tanto te amé Y cada espira me clavé Ya no quiero seguir, ya no quiero vivir Intoxicándome de ti Estoy gastada de promesas que no cumplen jamás Adiós, mejor te vas, mejor olvídame Hachate pronto que hasta aquí llego mi historia Y Me dormí soñándote otro abril Siempre lo mismo Pero al despertar lo fin Quiero estar atrás de tus besos Y Yo que tanto te di, yo que tanto te amé Y cada espira me clavé Ya no quiero seguir, ya no quiero vivir Intoxicándome de ti Yo que tanto te di, yo que tanto te amé Y cada espira me clavé Ya no quiero seguir, ya no quiero vivir Intoxicándome de ti Estoy gastada de promesas que no cumples jamás Adiós, mejor te vas, mejor olvídame Hachate pronto que hasta aquí llego mi historia Y hay una Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No, no te puedo cambiar ¡No!